¿Es fácil crear empresa en Canadá? ¿Cuál sería el paso inicial? Sí, bueno, todo va a depender lógicamente de la misma persona. Más que de las fuentes externas, va a depender más de cada persona, justamente si tiene un objetivo claro, qué es lo que quiere, si le gusta en el área que va a emprender, eso es vital. Ya después de eso, lo que puede hacer es consultar en su provincia, justamente con la parte de si necesita financiamiento, hay la página del gobierno de Canadá que a partir de ahí puede buscar el tema de lo que sea, ya sea financiamientos, ya sea por parte del gobierno o privados. Entonces, es como tener esa parte, esa asesoría, esa guía a través de la página. Gracias. Y también, María Santos, no es complicado crear una empresa, es muy simple. Puedes acercarte con cualquier contador o asistente, o tú mismo lo puedes hacer, igual que en los otros países, hay empresas físicas, hay empresas morales, y bueno, funciona igual, pero no es complicado hacer empresa aquí. Es más, no sé si te tocó, pero a mí me tocó que me llegaron 40 mil dólares en pandemia, solo tenía mi cuenta de empresario, y pues a todas las personas les llegó su ayuda financiera.